Quisiera volver a ver tus ojos Quisiera escuchar tu voz También volver a estar contigo a tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Estás en mi pensamiento No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo, cariño Siempre estarás conmigo, mi amor Hoy que te encuentro tan lejos De mi, quiero que tu vuelvas A mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tu vuelvas Junto a mi, eres amor mío Te lo pido, te lo pido Te lo pido, ven a mi Tu compones y bonito Ya supe Oye, como estuvo eso, como se le entregaste a Adolfo, a Gustavo Para que te la grabaran No, pues era cuando hicimos el primer disco de tu infame engaño El primer disco que hice yo con los temerarios El disco más vendido El disco más vendido El disco más vendido De todos los temerarios ¿A quién se la diste tú? A Adolfo Adolfo, sí Yo me acuerdo que estaba ¿Se la cantaste así, así como la cantaste ahorita? Se la canté yo en una hojita Yo me acuerdo que la escribí en un día, una noche aquí en la casa Y al otro día me fui para Frenillo Y le dije, Adolfo, ¿sabes qué? Traigo una canción, traigo una letra No sé si sea canción, no sé si sea canción o No sé si te guste para grabarla Porque a mí me gustaría que me la grabaran A ver, cántamela Ya, pues mira Sin guitarras y nada Sin guitarras y nada Y se la canté así Y decían, ay, esto canta bien Está bien Ay, y si me la grabarían Sí, la vamos a intentar Oye, y si La metimos Y se hallaban ahí en la casa, ahí en la 20 Y yo me emocioné, oye Me emocioné Yo vi mucho con la música que me grabaron Y más que todo con el chequezón que me dieron El primer cheque que me dieron de regalías ¿A los 3 o 4 meses después, no? No, me acuerdo Pero se vendieron, ¿sabes cuántos miles? Copias y todo Me dieron un cheque y con eso compré la primer camioneta Y olvídate Y pues yo dije, no, me puse bien listo Y dije, voy a seguir escribiendo Y seguí escribiendo Y escribí unas canciones bien bonitas Las cuales las grabé con los criollos Oye, los criollos Los criollos Es el primer disco Ese grupo, fíjate Mi grupo, yo me sufrí mucho para hacerlo ¿Sí? Sí ¿Qué gran cantante traías ahí? No, pues nada más que cometí un error los muchachos Cometí un error el tener envidias Había envidias internas Sí Mira, no me gusta hablar de esos muchachos Pero sí me arruinaron la vida Sí Era un discaso y lo tocaban por todo Estados Unidos Y me acuerdo Sí ¿Esas canciones? Sí Y ahí vienen dos canciones mías con ese álbum que hice Muy bonito de los criollos ¿Nomás un solo disco? ¿Cuál es en aquellos ángulos? ¿En aquellos ángulos? ¿Oye, lo firmaste con Disa? ¿Te acuerdas que salías a portada? Tú salías como marcador de solita al frente y granote Y a los demás chiquirringuillos ¿A poco no? ¿A poco no? Sí ¿Salías así granote con un traje de patrillo? Por eso se enojaron Pues es que así dijo don Domingo Chávez Pues sí, pues tú quieras Don Domingo Chávez y así dijeron Así dijo No, yo quiero esas fotos así Yo quiero que este muchacho Sobresalga Sobresalga entre todos Porque él es el director ¿Eras el famoso? Era el famoso ¿Eras el famoso el grupo? Y yo no quería aceptarlo tanto así Yo quería que fuera el cantante Para que él no se sintiera Pero él se sintió Y por eso se... Él dijo ya no es bueno Y se salió Se salieron todos Y me dejaron todo Y me dejaron un proyecto Yo lo estoy viendo como muy bien integral Y nada Eso lo dejaste por todo Todo Sí Justo Canasto me da muchísimo gusto Después de cinco años Yo te lo prometí Que un día iba a volver Cuando estuvieras bien ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, no, gracias Sí voy Pero ya que estás bien Ahorita no Ahorita no Y hablábamos Y empezamos Hace como que un mes Que empezamos a hablar bien seguido Sí No, no, no Yo no estoy esperando Que me hables Para reírme Para reírme Y luego le paso contactos De amigos De nosotros De José Luis Magallana De Virrey Joaquín Sí De De ¿Sabe quién más? No, no es chulada Unas personas allá de De ¿Cómo se llama? De donde Sí Oye, tú can Ya no toca Ya no has practicado batería O sea En el momento de algún reencuentro Que no lo veo difícil Pero para la gente Informar a la gente No, pues ya no Ya tengo mucho que no No, no, ya no Pero Ya se terminaron No, nada bien Me lo sé Sí Sí, no Vas a ver que pronto Voy a salir Yo creo que voy a meterme A un grupo Voy a salir con un grupo De más o menos Un grupo Un grupo Y Pues es que ya le gana Si no es que de repente Ya te hablo Y es que te hablo Adolfo Hace un año Yo no sabía de eso Sí, me habló Para saludarme Sí Pero más por tres minutos Y yo no lo conocía Y me decía Muy ganas su voz Y dije O sea, no tiene resentimiento contigo No ¿Verdad? No, pues que Dios lo ayude Que Dios los ayude a los temerarios Sí Porque Dios nos ayude También a nosotros, Charlie Sí Sí Mira, tú sigue adelante Con tu programa Sí Yo te doy lo mejor Te doy lo mejor Que sigas superándote En todos los aspectos Que tengas un Un buen estudio Hasta el rato Para que Invites a tocar allá A los artistas Que te compres un canal De televisión Sí Muchas gracias Yo te desayuno Pues le estamos echando Le estamos echando Pues ganas, ¿verdad? Sí Ganas Yo lo que quería era De pasadito Aunque sea llegar a saludarte Te lo Te lo prometí Lo que uno Se promete Lo que uno Gracias Cuando uno habla Hay que Hay que cumplir Aquí estamos Aunque sea de pasadito Porque voy allá Para Montarrete Pero dije Hombre, me desvié un poquito Y ya llego en las tardes Los requisitos que tiene Sí Pues aquí estamos Para saludarte No, no ¿Y qué decías? No, pues Juan Sira Será cierto Yo pensaba que no ibas a venir Yo pensaba que no ibas a venir Mira Pues bueno Pues este Qué chulada Comparito Gracias Ah, pues tú ganaslo Gracias Fue un placer Y les mando un saludo a todos A toda la gente que tiene El programa aquí con El búnker de Charlie Boy El búnker de Charlie Boy Aquí estamos Ya nos reímos un buen ratote ¿Verdad? Les voy a enseñar las imágenes Cuando nos cantamos ¿Cómo nos reímos? Se me ve la balija Pues ya Tocán Ya ¿Qué tiene? Pues ni modo Ya 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 Los chamacos Tampoco Ya no sabemos 52 Tienes 52 Charlie Del 7 de marzo Del 7 de marzo De 1968 Ahí está Ahí está Pues ¿Qué escondemos? Nada No Ya no hay que esconder Nada Pues señores Un abrazo enorme a todos México Estados Unidos Centro Sudamérica Ahí está el Tocán Oye ¿Por qué es Tocán? ¿Quién te puso Tocán? Pues Sabes La raza malora de Benillo Desde cuando entraste Cuando Fue el chilo O el coche O sea Antes de entrar con los temeranos ¿No te decían el Tocán? No Ahí con los temeranos Te pusieron el Tocán El Tocán El Tocanó El Tocanó El Tocanazo Ahora sí Señoras y señores Un abrazo enorme Para todos Todos ustedes Donde quiera que se encuentren Que Dios me los bendiga ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!